Estuve pensando que antes de irme aquí tenía que comprobar qué se vería esto con la luz de una antorcha. Así que en cuanto he vuelto a cargar, estos dos enemigos no sé dónde han salido y han estado a punto de matarme. Y las cosas cambian a la luz de una antorcha. He intentado ver si había alguna manera de conseguir llegar a esta preciosa hoguera de aquí. Y este muro llama mucho la atención con la luz, ¿no? A luz apagada apenas se veía, pero con la luz, sí. Así de sencillo. Hoguera y luego bien hecho. Es una extraña, es raro que nadie lo haya mencionado. Y sí, señor, aquí tenemos nuestra querida hoguera, donde ha muerto bastante gente. Ya puedes quitar la antorcha. Bueno. Así da gusto. Menos mal que no he vuelto. Lo verdad es que el camino no hubiese sido muy pesado volver hasta aquí, pero bueno. Tampoco era... Los enemigos y los puentes son bastante plásticos, sobre todo con esos que explotan. Y... ¡Hombre, mira! La antorcha es un arma inservible. Totalmente inservible. O eso es que yo no lo voy a pensar. Se ha vuelto a comer el objeto. Y el suelo. Es raro esto de que en el suelo se pueda atravesar. Ya parece que por aquí teníamos alguna otra que podemos encender. A ver... A lo mejor me lo he imaginado. Bueno. Tendremos que seguir las puras. Pues la verdad, una zona bastante, bastante plástica. Esta fase, mundo, lo que sea. Está siendo muy, muy, muy difícil. Esto de aquí lo han hecho casi a joder sí o sí. A ver, ¿dónde está mi escudo? ¿Dónde está mi escudo? Ahí está mi escudo. Venga, voy a dejar un pacito. Ah, mira, se me da algo. Bisosidad aromática. Joder, estos bichos sueltan cosas muy útiles. Vale, parece que se mueven. Ahora que tenemos la seguridad de la hoguera, vamos a ver qué demonios era eso de aquí. Esto de aquí. Vale, tenemos enemigos. ¿Dónde tengo mi báculo? No, báculo. Magia. Por eso no quería robar. Pero no intentes hacer un rompeguardias con el báculo. Aquí, con la haces bien o no la haces. Musgo venenoso. Vale, eso es todo. No creo que a este bicho le guste la luz. Vale, tiene vida, es un enemigo. Algunos NPCs creo que los puede seleccionar, pero... Uy, si tengo aquí una estatua. Creo que a lo mejor reaccionaría esto al darme veneno. Al tirarle veneno. Bueno, parece que no hace nada. Uy, no le... Más musgo venenoso. Esto, supongo que no me petrificará o me hará alguna cosa, ¿no? Vale, sea lo que sea este bicho, lo voy a dejar en paz. Ahora que recuerdo... A ver, lo tenía por aquí. El usuario Oxjas Tinubiel preguntó... Tinubiel, perdón. Preguntó que era eso de... Bendito sea el sol. Praise the sun. Eso viene del... A ver. Viene del Dark Souls. Uno de los personajes... Se ha convertido en una de las frases más míticas del Dark Souls. Era un NPC. Un personaje que nos encontramos a lo largo del juego. Un personaje bastante especial. Y que nos daba... La saponita para invocarla. La saponita que nos ha dado... Que en este juego nos dio... A ver, estas escuelas no se caen. Nos dio uno de los hombres al principio. Un NPC. Y era un personaje muy carismático. La verdad. Tenía mucha historia detrás. Y... Se convirtió en uno de los personajes más míticos. Él y su símbolo. Que era... A ver si tengo alguno parecido. Era algo similar a esto. Pero estando de pie levantar los brazos. Ese símbolo se llamaba... Praise the sun. Bendecir el sol. O bendito sea el sol. Como quiera que lo traduzca cada uno. Y... Como digo. Se convirtió en una de las frases más míticas del juego. Ahí si buscas en Google Play. Te están encontraras montones y montones de cosas. Fan art. Y... Frases. Dibujos. De todo. No, no quiero que cojas dos manos el escudo. A ver. R1. Vale. No puedo apuntar hacia abajo. Es un fallo que tiene este juego. Y es que no puedes mirar hacia abajo con el arco. Ah. ¿Quieres subir? Oh. Qué pesado. Tenía que haber bajado de la primera vez. Pues venga. Sube. Por cierto. Aquí habrá algo. Sí. Ahí arriba hay algo. Vamos a encargarnos de... Hazte el golpe. Hazte el golpe. Que ni una. La animación de recuperación del golpe fuerte es bastante lenta. A pesar de que no llevo una espada pesada en especial. Vale. Estaba por ahí arriba. Vale. Los objetos de esta zona creo que tengo que seguir yendo por abajo. Ya que esto está lleno de trampas. Había muchas escaleras que mataban. No se rompen. Que mataban. Los objetos de esta zona creo que los buscaré en otro momento. Ahora mismo no pienso pararme a dar vueltas y a ver si encuentro alguna cosa especial. Supongo que haya bastantes cosas. Me parece que me dejó algún objeto importante más adelante, más atrás. Por la zona que ya había visto. Pero ahora mismo no la pienso revisar. Es el golpe que quería. O sea que no hay que hacer. Ya sea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? deje ser cerca de acabar, porque niebla oscura eso es un hechizo que sirve para envenenar a bastante ese objetivo no demasiado gema de vida por repente 20 gemas de vida eso sí que merece la pena encontrarlo cuidado con atacar y luego rotura de equipo bueno Obviamente esto no lo iba a atacar Ya que Tiene una pinta de corazón Y cualquier vez que sepa que un corazón No me calza Lo que voy a hacer yo es Una bomba Si no tienes bombas, este tío ya nos ha dicho que rompe el equipo Esto ya lo había oído En este juego hay una nueva No sé qué Que rompe el equipo Es ácido y te destroza el equipo y te deja todo roto Así de sencillo Ya tengo la espada tan mal Así que lo que probaría sería Lanzarme o intentar romperlo totalmente desnudo Lo único problema es que si te hace bastante daño Te puede matar Bueno, estaba evitándolo Pero tenemos que Volver a la hoguera Si Me encanta bajar a un sitio Totalmente desconocido Sin ninguna pista Así puedo volver a subir Sangre En este juego Muchísima gente Vale Me voy a callar Iba a decir que muere Sin que haya enemigos Pero Estas cosas Vale Esta es mi venganza Vale Creo que ese es el único tío Que es capaz de explicarse Peor que yo Mantén la calma Y luego Praise the sun Esta es una zona En la que realmente me gustaría tener el sol Vale He entrado en la niebla Tan lanzado Está convencido Que aquí va a haber un jefe Cuando se le ha tocado He dicho Eh Estatuas Mira lo que tenemos aquí Si Quiero sentarme No me toco a ningún enemigo Nadie me puede fastidiar Sácame de aquí Ayúdame Estamos en la zona feliz De Dark Souls A ver Vale Esta es una zona Monstruo Pero mena Vale O ver adelante Esta es una zona Que voy a acabar envenenado Enseguida Así que Lo que voy a hacer Es equiparme el veneno Directamente Y Recordar Cuál es la mano Con la que Ataco Uff Realmente espero Que esta sea la zona Más así lenta Del juego Me voy a decir Me gusta Por alguna razón Mi cerebro Esa Masoquista Odio las zonas En las que tengo que ir Con tantísimo cuidado Con todo Vale No soy el único Que está aquí Destrozando cualquier Lo que se ve Vale Muy buena Muy buena Soy Un figura Soy un figura No te acerques tanto Ahora vamos a intentar Procurar No No sé Rompe De repilón Vale Esta es una zona Que lo más seguro Es que sea mejor correr Pero Seguro que De esos charcos Va a salir algo Y si voy corriendo Rodeado de veneno Por todas partes Y de los charcos Aparece algo Voy a tener que seguir corriendo Y no sé Hacia dónde Pues ya me ha dado Vale Vale A ver si acabo el veneno Una puta vez Y voy a Meterme a intentar Ver si sale algo Porque no quiero ir rompiendo Todas las estatuas Esto está siendo Horriblemente lento Vale No ha salido nada Es que estas estatuas Me están mirando ¿Quién ha escupido? Vale Este me está mirando Fijamente Es que tiene un alcance brutal Vale Vale Ya era cosa ¡Uuuh! ¡Mano! Ah, me la huye Este monstruo Es que se acuerda Directamente Del Zelda Vale Esta zona Creo que no estoy preparado De ninguna manera Para esta zona Ha salido de aquí Genial Más veneno Más veneno Por alguna razón Creo que eso Es un abrazo Mortal Por alguna razón No me dan Ninguna buena Vale Un pasillo Joder Estáis en todas partes A ver Selecciona En algún momento El juego lo que reconocerá Vale En cuanto está A dos metros Es cuando el juego Te lo permite Reconocer al enemigo Me quedo sin estamina Estaba tan atontado Con que No selecciona Es que no lo selecciona Joder El juego ya es Suficientemente plasta Como para que no seleccione A los enemigos Hasta que no están A medio centímetro De mi gara Es lo último que necesito Ahora mismo Fragmento grande Tintanita No es tomar Realmente estoy teniendo Muchos problemas Con El dichoso Nuevo sistema Me he apuntado Me he quedado Aquí Quieto Pensando Que no la quería Vale Aparentemente estoy a salvo Voy a girarme Simplemente Para que Bueno Vuelve a salir Creo que estos bichos Son los típicos que en cuanto los matas no vuelven a hacer Porque si no Es un rollo Ah, menos mal Por suerte Las flechas que estaba Gastando Eran Muy bien Párate aquí Párate a cogerlo Coño Hazme caso Odio la animación De coger algo Te bloquea Te aparece el botón este Y Mira Estoy pulsando el círculo Y tarda muchísimo En hacerme caso Genial Otro No me gusta Creo que estos bichos los puedes matar Con armas Venga Tu golpe Venga No, ese no La verdad es que eres muy Estoy saltando muy bien Me empiezo a caer un poquito mejor A ver No eres duro Me puedo meter por aquí Mil Puñeteros agujeros Delante mía Mil puñeteros agujeros Logré hasta 10 metros Y ya estoy deseando Que esto se acabe Ya me está pareciendo largo Esta zona Creo que es el Eso Es lo que la ha matado Es decir Creo que es lo que la ha matado Lo que la ha matado Es ni más ni menos Que una mano que ha salido De algún lado Muchas gracias Vale, ya tenemos Un sitio donde conseguir Titanitas fácilmente Al juego Estos bichos Aparentemente las sueltan Como churros Vamos a probar Con uno solo A ver que tal Se comportan Mis cubos Una ventaja que tiene Es que no gasta Demasiada estamina Vale, no quiero ir muy Por el lado ¿Qué habrá? En el pasillo Que me he dejado Delante Cualquier zona me gusta Menos que en la que estoy Aún menos Fragmento grande Titanita Aún más Puede que estos enemigos Al matarlos Desaparezcan Porque dan mucho No perece Esto está encendido ¡Eh! ¡Qué guay! ¿Ves? Así sí que mola dar Encender cosas No teniendo que andar Haciendo los gilipollas Con la antorcha Ya si Hiciese desaparecer El veneno Sería la hostia Vale En algún momento De esta morra Han tenido que dar Algo que dé Una resistencia brutal Contra el veneno Porque si no ¡Uy! Mira que caminito Salta money aquí Luces verdes Más luces verdes No sé si quiero entrar aquí Esto me gusta Una hoguera ¿Qué ventaja que tiene Lo de un nuevo sistema Poderte de transportarte Siempre es que ya no hace falta Como tienes que hacer antes Sentarte en la hoguera Cada vez que la encontrabas Sí o sí Para securarte Ahora mismo Si muero Simplemente le transporto a este Y ya está Así puedo seguir explorando Un poquito más Sin volver a hacer aparecer Todos los enemigos Ah mirad Estoy aquí arriba Quiero Encender Esto Me gustaría saber Si se queda encendido Vale Si me enveneno Iré corriendo Hasta la Vale Tienes muy mal apuntamiento Porque me lo tendría que haber comido Iré corriendo Hasta la hoguera Sí Luego resultará Que tocaré La hoguera Y las estatus Volverán a aparecer Seguro Estoy aquí tan Feliz Rompiéndolas Uy Me había prendido fuego ¿He perdido vida? Sí, sí Pierdo vida Es el fuego de mi espada ¿Cómo me puedo hacer daño? Vale Tú no eres asociosa No Vale Y creo que podemos Acabar por ahí De romper Estatos Oh Dios Vale Vamos a tocar esa hoguera Y ver que nos espera aquí Como la hoguera está justo al lado Me parece que me voy a lanzar a la aventura Me voy a ir ahora directamente A ver Vamos a ver Vamos a ver Que necesitamos Veneno Este jefe seguro Que va a utilizar veneno Sí o sí Polvo No Ya no necesito reparar nada Porque lo acabo de reparar todo Quiero que Ah vale Anillo Quiero comprobar el anillo Creo que me voy a quedar con este Por lo menos vamos a seguir siendo Fantasmas Ah Se me han apagado todo lo que he encendido Que te follen juego Que te follen Ah Tú no me escupirás ¿no? Jefe delante Vale Que necesitamos Vale Necesitamos De la Definit Thanksgiving ¿Calandra? No No Veme Veme uck Veme 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 Vale. Este es empezar muy mal, muy mal. A ver, vamos a probar cuánta daño hace. Vale, vamos a ponernos en este poder. Este es un enemigo de conseguir esquivar los golpes. No consigo medir cuándo va a ser el filtro golpe. Ok. 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 No me fijo en el nombre el podrido No me gusta eso No me gusta Vale, hay que mantenerse cerca todo momento